No hay trivias nuevas, ¿no? De las generales. Vamos a ver un ¿Cuánto sabes de...? Yo voy a escrobar hasta que aparezca una. ¿Cuánto sabes de Riquelme? ¿Qué? ¿Cuánto sabes? 100 opciones. Vamos a verla bien. Uh, Sari. Sari, es acá. Este, eh, eh, desafío mental. Este es un caray que no conocemos. Uh, uh. Me gusta porque hay nuevo, me gusta. A ver, dale, ya está. ¿Está lista? Hola, amigos. Bienvenidos. Hoy veremos 45 preguntas de Cultura General. Ok. Tendrás 5 segundos para responder. Hay pausas, ¿eh? Pero si necesitas más tiempo, puedes pausar el video. Hay pausas. Pausar. Pregunta número 1. No. Ay, por favor, que sea fácil. Se encuentra Transilvania. Transilvania. Francia. En Rumania. Rumania. No sé. Pregunta número 2. Vamos, vamos. ¿Cómo se denomina el paso de un sólido al estado líquido mediante calor? ¿Por qué? Eh, 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 evaporación, sólido. No, sólido. Se denomina fusión. Tampoco lo sabía, Sari, que era fusión, ¿eh? No importa, pero fácil, odio la de, de, así de países. ¿Qué moneda se utiliza en Japón? Ya la hemos visto en mi vez esta, Sabrina. Yen. Yen. ¿Cuál? No, ¿cómo era? Yen, yen. El yen japonés. Sí. One, yen. No te da la boluda, ¿eh? No te da la boluda. Dejá de mirar el chat. Te voy a matar. No estoy mirando. Bien, maté. No, qué larga. ¿Qué se conoce a este teorema? A un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Teorema de Pitágoras. Muy bien, gordo y pido. Pregunta número 5. Por favor, que sea fácil, por favor, que sea fácil. ¿A qué escritor pertenece 100 años de soledad? García Márquez. ¿Confermado? A Gabriel García Márquez. Increíble. Sorprendido quedé. Sorprendido quedé. ¿Qué color caracteriza a la malaquita? ¿Qué es la malaquita? Rojo. No, ¿no es amarillo? El color verde. ¿Qué mierda la malaquita? Una piedra. Pregunta número 7. No sé qué es. Pará. ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el hueso esfenoides? Esfenoides. Ay, no sé, en la pierna. No, en el pierna. En el cráneo. Ah, no sé, puta madre. ¿Por qué me toca a mí esa? Concha, mi vieja. ¿Cuántos kilos hay en una tonelada? Mil. Vos. ¿Mil kilos? ¿Mil kilogramos? ¿Mil kilates? Hay mil kilos. Muy bien, gordo, te felicito. Gracias, pelatuda. Pregunta número 9. Yo, yo, yo. Que sea fácil, por favor. ¿Cuál es la capital de China? Estoy en blanco. Pekín. Pekín. Ay, no me salía. Te juro. Blanco. Ay, Rodríguez. Perdón. Número 10. Me pone nerviosa. Odio las de los países y todo eso. Las odio. ¿Qué tipo de cuerpo es el sol? ¿Una estrella? Gaseoso. ¿Estrella? ¿Estrella o gaseoso? Decí una. Es una estrella. No, dijiste gaseoso la última. O sea, es válida. Pero es gaseoso, pero es una estrella. Es válida. No, es tipo de cuerpo. No sé a qué se refería. Es válida. Sí, vale. Cuidados. Última respuesta fue el gaseoso. Adiós. Chico, se la fija. Sí, vale. Pregunta número 11. Carca. ¿Cómo se denomina a las palabras que tienen un significado opuesto o inverso entre sí? No, no se me viene nada. ¿Por qué son? No, no puedo. Estoy en blanco. Antónimos. Sinónimos. Anónimos. Pregunta. Estoy en blanco, no puedo. Chau, no puedo más. Ah, Sabrina. ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? 1939. En el año 1939. ¿Qué es eso? Pregunta. Estoy en blanco. 13. Dale, Sabrina, dale. En matemática, ¿cuáles son consideradas las operaciones fundamentales? La suma y la resta. No sé, boludo. La suma, resta y resta. Ay, pero nunca me dijeron que era. Te faltaron, no, mami. Pregunta número 14. ¿Cuántos tiempos tiene un partido de baloncesto? A ver, vos cuéntame saber. Me matan cuatro. ¿Dos no serán? Dos tiempos. Cada uno de ellos, divididos en dos cuartos de diez minutos cada uno. Pará, entonces son cuatro. Dos tiempos, dice. Bueno, no importa, dice dos tiempos ahí. Pará, ¿está bien o está mal? ¿Está mal lo que dije? Porque son dos tiempos y cada uno se divide en dos cuartos. Entonces son cuatro tiempos. No, son dos, dice. Son cuatro cuartos. Pero son dos. Vá, échame a hacer la tienda. Pregunta número 15. Vás que de mierda. ¿Qué filósofo creó el mito de la caverna? Aristóteles, no lo sé. ¿Qué sé yo? Fue Platón. Al lado. ¿Qué sé yo? Ni sé. No sabía. Pregunta número 15. No, tampoco la sabía. ¿Qué nombre recibe la clasificación de las moléculas que no están formadas? Es muy difícil, amigo. ¿Qué es esto? No sé, pero es muy difícil. Moleculas... Moleculas inorgánicas. Esa. ¿Mirá? Pregunta número 17. ¿Cuál es el deporte nacional de Argentina? El polo. El pato, Sabrina, por el amor de Cristo y Jerusalén. Era con P. Vos sabés que lo pensé, pero pensé que era el pato de vieja. Según el sistema internacional de unidades, ¿a qué alude la candela? ¿Qué? A una unidad de lumínica. A la intensidad luminosa. Te la cuento. Muy bien. Sí, está bien, está bien. Te la cuento, te la cuento. Calmate. No te pongas loca. Vale. Pregunta número 19. Muy difícil. ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Ah, alfa. La letra alfa. Yo no, hermano. ¡Wiii! Pregunta número 20. ¿Quién creó la tabla periódica? Ay, ya la sabía. No me acuerdo. No, no, no. Galileo Galilei. Fue Dimitri Mendeleev. Dimitri Mendeleev, mi primo, boludo. La puta madre. Pregunta número 21. ¿Cómo se denomina al proceso mediante el cual se corta el vellón de lana de una oveja? Esquilar. ¡Vamos, Rodrí 7! Esquilar. Bien, Rodríguez, ¿eh? Uf, no sé cómo vino igual, ¿eh? Pregunta número 22. ¿En qué país nació el cantante Bob Marley? Jamaica. Jamaiquino, ¿no? En Jamaica. De la paz, de la paz. ¡Vamos! Pregunta número 23. ¿A cuántos metros cuadrados equivale una hectárea? Cien. Mil, mil, mil. ¿A 10.000 metros cuadrados? No, 10.000. ¿Qué estás a nivel, ah? ¡Eh, bar! ¡Eh, bar! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pregunta número 24. Mirá, porque está... No sabía. ¿Cuál es la ciencia que estudia los restos fósiles? Paleontología. La paleontología. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? Cinco. ¿Ocho? ¡Siete! ¿Quién sé? Tiene siete lados. ¡No sé! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no! Según la mitología griega, ¿cómo se llamaba la parte más profunda y oscura del inframundo? Eh... ¡Eh, parte del juego! ¿O no? Eh, qué sé yo. No, no, no. No, no. ¿O qué es griego? El tártaro. No, chicos, ha de ser el que vivía ahí, boludo. El tártaro. Pregunta número 27. ¿Cuáles son las tres dimensiones espaciales? 3D, 4D y 5D. La pintura y la profundidad. Ah, no sabía que estaba hablando de eso, boludo. Es que no sabía de qué estaba hablando, no tenía ni idea. ¿Sabés con qué lo he dicho? ¿Vos capaz? Con espacio, tiempo, tipo de... Sí, yo también. Yo pensé que me explotaba algo más difícil. No, es que yo también, pero tú era que yo decidí que... A ver, no, estoy jodiendo, tarado. ¿Qué animal produce el sonido más fuerte generado por un ser vivo? Supongo que una... ¿Ballena? El oso. La ballena, creo. La ballena. No puede ser. Pregunta número 29. No puede ser lo que escucho. ¿Cuál es el nombre de las partículas subatómicas de carga negativa? Neutron... Ne, 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 con N. ¡Electrones! Ne, ne, neutrones son neutros. ¿Qué sé yo, boludo? Pregunta número 30. No, me caigo. ¿Cuál es la lengua originaria del castellano? Latín. El latín. Espero que le pregunte al burdo y a mí me pregunta cuál es el protón... No, no, te caes a pedazos. Pregunta número 31. Te caes. ¿En qué fecha se festeja mundialmente el Día de las Abejas? No puede ser. ¿Por qué le preguntaste? El 8 de agosto. ¿Por qué le preguntaste? El 20 de mayo. Mirá, qué lástima. No la supe. ¡Hijo de re, mil puta! No, sí, una vergüenza. Me gustaste. No, no, no. Es el Día de las Abejas. No, ni la cuenten, ¿eh? No entienden nada. Papi. Pregunta número 32. ¿Cuántos meses dura la gestación de un elefante? 20, voy a decir... Son dos años. 22, voy a decir. Dos años y algo. En promedio, dura 22. Qué ojete que tiene, la puta que lo parió, boludo. Sabia, ¿quién hace sabiendo? ¿Meses? Ay, qué suerte. Y sí, disculpá por no saber cuándo era el mes de las abejas, boludo. ¿Cuándo era el Día de las Abejas? ¿Cómo se llama el lugar donde se realizan las carreras de caballo? Hipódromo. ¡Vamos, Rodríguez! Hipódromo. ¡Vamos, Sabri! Este frente es agroélico. Muchachos, aplauso. Aplauso a todos. Aplauso, 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 aplauso. Pregunta número 34. Cuatro. ¿En qué museo se encuentra el Guernica actualmente? ¿Qué mierda es el Guernica? Voy a decir en la... En el Lubre, porque es el Lubre que se va a ocurrir. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Ahí trabaja mi tío, boludo. ¿Cómo se llama el trastorno por el cual la visión es borrosa cuando se dirige a objetos lejanos? Miopía. ¡No sabía qué era, pero era lo único que sabía! Pregunta número 36. El comeback. ¿Cuántos años son una centuria? En 10 es el 100. Y sí, 100, ¿no? 100. ¿Debería? Son 100 años. Ay, pero son muy fáciles. Pregunta número 37. No sé. ¿A qué científico pertenece la teoría del condicionamiento clásico? Ah, Einstein. Einstein. Al fisiólogo Iván Pablo. Ah, Pablo. Mira, yo tengo descendientes. Pregunta número 38. Justo. ¿Qué acontecimiento marca el inicio de la Edad Moderna? El tren a vapor. La escritura. El descubrimiento de América. Escúchame lo que dije yo, nada que ver. ¿De qué era eso? Algo, ¿no? El tren a vapor. ¿Qué hice yo? De la revolución industrial. Esa. Pregunta número 39. Me claro no tanto. ¿Cómo se llama la relación existente entre la masa de un cuerpo y el espacio que éste ocupa? No sé. Relación. Densidad. Densidad. Eso es lo que tengo yo. Pregunta número 40. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. ¿Cómo se representa al número 60? Ay, ¿por qué le pregunta eso? LX. LX. Mira la pelotuda es que le pregunta, me pregunta la abeja, me pregunta el curso. Son las letras LX. Ay, no, no sé cómo era. Pregunta número 41. Muy indigna. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? ¿Qué? El estribo. La hacemos de memoria, me la aprendí de tantos play, cuy, boludo. ¿Viste cómo has aprendido cosas? Sí, literal. ¿Viste cómo has aprendido el número 42? ¿En qué periodo histórico se encontraban los caballeros templarios? En la edad de... ¿Qué es eso? En la edad media. No sé, no me casaría nada. Pregunta número 40. Yo estoy en blanco, boludo. No me salió nada. ¿Dónde se sitúan los prefijos en una palabra? Ante. Adelante. Porque es prefijo, ante. Al comienzo de la misma. Al principio. Adelante, eh. Adelante. Bueno, adelante en el comienzo. Sí, boludo. Prefijo es eso. Adelante. De la palabra. Es atrás de la palabra, no adelante. Está bien lo que dijiste, pero te estás explicando mal. O sea, va al principio de la palabra, no al final. ¿Qué emperador romano legalizó el cristianismo y puso fin a la persecución de los cristianos? Uno, César. El emperador Constantino. Esta, a veces, ya te va varias veces fallando esa. Número 45. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 324? 120. 14. No sé, boludo. No la voy a sacar tampoco. Si sabes la respuesta. No la voy a pensar. Ni siquiera la voy a pensar. 24. Miró, una banda. Había algunas tan complicadas, pero te ganes. Es lo que importa, puta.